Yo traigo para ti algo fascinante, ritmo astuto y elegante, golpe alegre y consonante, el kit y plata es mi tambora Que repica toda hora, que destaca y se enamora, de la negra más bonita y más radiante Caribe es mi son, playa y arena es lo mejor, cuando se enciende mi color, se impone al ritmo de un tambor Yo traigo candela y sabor, aunque suene en tono menor, la rumba precisa mi voz para darle al mundo emoción Porque soy latino, darte rumba es mi destino, hielo, porque la sangre que corre en mis venas, es la energía que cura las penas Yo traigo para ti algo fascinante, ritmo astuto y elegante, golpe alegre y consonante, el kit y plata es mi tambora Que repica toda hora, que destaca y se enamora, de la negra más bonita y más radiante Caribe es mi son, playa y arena es lo mejor, cuando se enciende mi color, se impone al ritmo de un tambor Yo traigo candela y sabor, aunque suene en tono menor, la rumba precisa mi voz para darle al mundo emoción Porque soy latino, darte rumba es mi destino, hielo, porque la sangre que corre en mis venas, es la energía que cura las penas Ay candela, lo que traigo es candela, 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 porque esta música si que prende la vela Mira lo que traigo es melodía y letra de la buena, que viene de Nicaragua y yo vengo de Venezuela Lo que traigo es candela, 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 candelita buena, candela que cura las penas Ay mamá, candela, mira invítate a bailar a María y Elena, lo que traigo es candela, candela Y si no puede bailar, no, no, pues lleva a la leguela Y se formó el lío papá C4 trío De la buena Es que es tan bella y me gusta su piel de canela Ay yo no sé si tú, yo no sé si yo, quien va a prender la candela De la buena Aquí si se goza, aquí con C4 la rumba está buena De la buena Dale ese sweet tan sabroso que corre en tus venas Sabanaban, sabanaban Sabanaban, sabanaban Sabanaban, sabanaban Sabanaban, sabanaban Agua Yeah Adiós, buenas noches, ha sido todo por hoy Ha sido un placer Muchachos, qué pena, pero esa se paró en la mitad Ay, ya la ves Yo traigo para ti algo fascinante Ritmo astuto y elegante Golpe alegre y consonante El kit y plata en mi tambora Que repica toda hora Que destaca y se enamora